Hola, hola, ¿Cómo están? Queridos amigos, qué gusto me da saludarlos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy, dando seguimiento al tema de Mónica Dossetti, tenemos un nuevo testigo, quien asegura que este caso cada día se complica. El video que usted y yo vimos y que se viralizó en redes sociales, solamente es el inicio de una historia de horror. Hay tres videos y aquí le voy a compartir de qué se trata, qué pasó, quién es este testigo que justamente al asistir a la fiscalía se le complicaron las cosas y hoy se lo voy a contar aquí. Bienvenidos. Somos Multimedia 7, comunicamos emociones. Suéltalo aquí. No me soltamos porque otros callan. Suéltalo aquí. Gracias por acompañarme, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Angélica Palacios. El día de hoy vamos a hablar de esta triste noticia que hoy tenemos que compartirles sobre la actriz Mónica Dossetti. El día de hoy hay un nuevo testigo que habla, quien dice las cosas que él presenció, lo que él vivió y por qué no el decir que públicamente se haría una historia sobre la vida de Mónica Dossetti. ¿De quién se trata? Se trata del señor José Cabello. Usted recordará que la entrevista que le hizo mi compañero Carlos Enrique Chávez a Mónica Dossetti, siendo esta la única ocasión en donde ella habla y dice que seguramente José Cabello fue quien filtró este video, que seguramente Pepe Cabello había subido esto a la red. Quiero informarles que José Cabello hoy destapa ante la televisión en México, que él, él sabe todo lo que quería hacer el hermano José Dossetti, hermano de Mónica, con su tema de salud. Quiero comentarle que también había otro testigo, habría otro testigo que comentó, y discúlpeme aquí que ya se me están moviendo las luces, ahí espero que me vea, ahí me ve bien, ¿verdad? Gracias. Que había tenido un tema, un tema en el que este testigo comentó que Mónica Dossetti habría sido vigilada con cámaras para saber su comportamiento. ¿Quién puso estas cámaras? ¿De qué comportamiento me estoy hablando? Bueno, vamos a a soltar la información por partes para que usted sepa a qué me refiero. Mire, se había dicho que la casa en Tepoztlán, en donde vive Mónica Dossetti con su hermano José Dossetti, estaba siendo rentada que pertenecía a José Cabello, que él era el propietario. Esa versión se echa abajo ahora que José Cabello dice yo comparto esta propiedad con Pepe Dossetti porque él me invita. Dicen que es una casa, un predio enorme, que hay dos casas ahí ubicadas en una vive Mónica Dossetti con el hermano y otra cosa, otra casa sería de José Cabello, que en estas casas que son aisladas, pero en el mismo terreno, una tiene ubicación en el lado norte, otra en el lado sur. Bueno, pues estas propiedades justamente fueron testigos del trato que el hermano le daba a la señora Mónica Dossetti. ¿Qué fue lo que sucedió? Mire usted, él dice que no es el dueño del terreno, de la propiedad, que él no le renta a los Dossetti. Lo que él hizo fue poner un sistema de seguridad y de cámaras en el interior de la casa, al exterior de la casa y que todo el sistema de seguridad, él es el dueño. Ahora bien, ¿por qué pondrían cámaras? Usted y yo nos lo preguntamos, ¿por qué pondrían cámaras en el interior? ¿Qué ya sabían de el comportamiento que tenía José con su hermana? ¿Por qué habría este equipo de seguridad? Usted y yo nos lo preguntamos, pero ahora ya sale a la luz. Dice José Cabello que el hermano de Mónica le había propuesto que hicieran un documental de Mónica Dossetti sobre su enfermedad, sobre la esclerosis múltiple, cómo le ha afectado, cómo es su comportamiento al interior de su casa, su día a día, qué desayuna, qué come, qué cena, cómo es la higiene, su salubridad en el interior de la casa. Dice que originalmente Mónica vivía en casa de su mamá en Puebla y eso lo dijo Mónica en la entrevista con Carlos Enrique Chávez. Ahora bien, que la intención del hermano de traerse a Mónica a su casa era justamente para adaptarle todo y hacer un documental y en ese documental se grabaría a Mónica de día, de tarde, de noche, testimonios de Mónica, cómo se sentía, qué es la esclerosis múltiple, qué cuidados debe de tener un paciente con estos síntomas, cómo se iba deteriorando el estado de salud de Mónica, que todo esto iba a ser documentado para poder apoyar a personas que padecen esta enfermedad y que entonces ellos decidieron que iban a poner una cámara en el interior de la habitación de Mónica, en donde ella pues acostumbra estar en su lugar de estancia, vaya la redundancia, pero que Mónica no sabía que existía esta cámara, que ella no sabía que estaba esta cámara vigilándola. Entonces, ¿quiénes tenían control remoto o podía ver lo que grababa la cámara? Dos personas. ¿Quiénes son? Uno, el hermano de Mónica Dossetti, José Dossetti, y dos, el señor José Cabello. Entonces, en el momento que se da cuenta José Cabello de que el trato y el maltrato que le daba a su hermana, pues de inmediato se queda grabado en el video y entonces dice, esto tiene que llegar a la fiscalía, es que esto ya no es normal, es que qué está pasando con los hermanos, que que tienen una relación terrible. Bueno, dice el señor José Cabello, que esta cámara, que es una cámara que colocan a los bebés, ya saben que los papás que tienen bebés, están monitoreando todo el tiempo a los chiquillos, porque están durmiendo, que no se vayan a salir de la cuna, que no se vayan a caer de la cuna, que en el momento que están llorando. Entonces, muchos papás compran este tipo de cámaras y también radios para escuchar a los bebés y que los ponen en alerta. Bueno, al colocar esta cámara de bebés y que Mónica no sabía, entonces se comienza a grabar todo, su comportamiento, sus dolores, lo que vivía, todo, absolutamente todo. Y desde ahí José Dosetti monitoreaba a su hermana. ¿Por qué? Porque él, pues, salía de la casa, tenía que ir a trabajar o tenía actividades que hacer fuera de la casa. Y entonces, a través de la cámara, él veía el comportamiento de su hermana. Ah, ok, está bien. Ah, está comiendo. Dice José Cabello, que de hecho, él sabía que había mujeres contratadas por el hermano para hacerle la limpieza de la casa, para bañar a Mónica Dosetti, para asear a Mónica Dosetti, y que tenían una relación estable, y que esto había sucedido hace cuatro meses, ¿no? De que ella ya tenía cuatro meses ahí. Ahora bien, dice que el hecho en donde todos estamos viendo que la le da con un cinto, le da vueltas al cuello y trata de asfixiarla en poniendo presión en una silla, las imágenes que vimos, dice el señor José Cabello que este lamentable hecho se realizó el día 19 de mayo de 2022. 19 de mayo, 2022. Hoy estamos a 14 de julio, mayo, junio, julio, o sea, esto sucedió, 19 de mayo sería 19 de junio, y ahora hasta el 19 de julio serían dos meses. Pero entonces, esto es reciente, tiene casi casi dos meses de lo que sucedió, pero que Mónica ya llevaba cuatro meses viviendo con él, pero que el señor José Cabello, al ver el monitor, también él, porque tiene el monitor de las cámaras, no había un comportamiento negativo hacia ella. Dice que no había insultos, que no había este tipo de situaciones, hasta que ahora, nota, no nada más en un video, no en dos, hay tres videos con este tipo de acciones, es momento cuando él dice, tengo que ayudar, y que además tiene una amistad, el señor José Cabello tiene una amistad con el hermano de Mónica. Entonces, pues esta amistad obviamente se rompió, porque, pues después de que dieron a conocer el video, dijo, bueno, pues qué pasó aquí, con quién estoy contando, pero él dice que por humanidad, obviamente tenía que darlo a conocer, y por eso fue que contrató a C4, a Carlos Jiménez, para decirle, oye, vamos a levantar la denuncia, esto es lo que está sucediendo, tengo otros videos, esto es lo que está pasando, y entonces es cuando ya el reportero C4 decide hacerlo público en sus redes sociales, con el material que usted y yo vimos, pero asegura que estos otros dos videos, que no hemos visto, que no conocemos, que se estarán dando a conocer directamente a la Fiscalía de Morelos, que ellos tienen justamente todos los detalles de lo que se vio, de lo que es testigo, José Cabello, y que además, lo que le parece todavía más extraño, es que a las primeras personas que avisa, es a la familia de Mónica Dossetti, que le hizo saber esto a Alejandra Dossetti, hermana de Mónica, le dijo, oye, esto está sucediendo con tus hermanos, y sabe que todavía es lo peor, que dice que el hermano de Mónica Dossetti, el mismo José Dossetti, en un momento determinado amenazó, el mismo dijo, en quitársela en su... y disculpe que no pueda decir las palabras completas, porque aquí tengo una censura de YouTube, que por cierto, pido por favor que comparte el video y que me deje un like, todos los que están entrando al video de manera diferida, los que están en vivo, por favor, en este momento deje el like, para que más personas se enteren de lo que está pasando con este hecho. Entonces, José Dossetti había amenazado de poder quitársela su hijo, porque en este momento, él también tiene problemas de salud mental. Vea usted nada más lo que está pasando, porque dijo que él no iba a dejar que nada ni nadie lo tratara a él, y que por ese motivo si venían los médicos, para los psicólogos, la gente que pudiese asistirlo, dijo, no, 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 yo no quiero, no quiero ver absolutamente a nadie. Entonces, si no, se iba a arrebatar. Así la situación. Y este comportamiento, obviamente desgastado, no solamente de Mónica, estamos hablando que el hermano José Dossetti también está mal de su situación mental, que de hecho, este mal comportamiento de los dos hermanos, que está llevando una relación tóxica, ambos. Entonces, no, no es nada más el apoyo, el auxilio para Mónica. Lo que está diciendo José Cabello es que es momento de asistirlo a los dos, que los dos tienen un problema horrible. Eso es lo que está pasando. Y otra cosa, y un dato muy importante que revela el señor José Cabello, que en Tepoztlán, Morelos, que es en donde está ubicada esta casa, que tienen un amigo en común, un hombre que vio caminar por las calles de Tepoztlán, Morelos, al hermano de Mónica Dossetti, y dijo, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? Acabo de ver a José Dossetti caminando por las calles, pero como zombie, como zombie, lo saludan, le dicen, hey, hola, José, y él sigue de largo. Entonces, ya le comentó a Pepe, oye, acabo de verlo en la calle, y va caminando como zombie. Entonces, eso ya lo alertó y dijo, a ver, esto está muy mal, Mónica necesita asistencia, pero el hermano que supuestamente la cuida, que la protege, que la asiste, ya está mal, y conste que en esta casa él adaptó, dice José Cabello, una, un baño para sus necesidades fisiológicas de Mónica Dossetti, que tenía una silla de ruedas eléctrica, que le costó aproximadamente ocho, nueve mil pesos las refacciones de esta silla de ruedas eléctrica, y que pues estuvo al pendiente de la hermana también poniéndole baños móviles, un baño especial para necesidades fisiológicas, otro baño especial para poderla asear. Entonces, dice este señor, pues no sé en qué momento se perdió también la lógica de José Dossetti, que después de que un amigo en común lo ve caminando en las calles de Tepoztlán, Morelos, y dice, oye, ojo, porque no es nada más la urgencia para Mónica, el auxilio también lo está solicitando José Dossetti, y que la familia en general no le hicieron caso a los avisos, que le dijo la hermana, ah, ok, sí, gracias por avisar, pero que ni la hermana, ni la mamá, ni la familia entera fueron a visitarlos cuando les decía, oigan, hay un foco rojo aquí en su familia, hemos visto así, así, así a José Dossetti, y hay un video así, 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 con Mónica Dossetti, y hay otro video con los dos, ya con el tema aquí de enrollarle un cinto en el cuello, y entonces la familia no, no, no comentó nada, y por eso fue con la justicia, con la fiscalía, para decir qué es lo que está sucediendo. Ahora bien, lo más importante en este, en este momento, es que la fiscalía ya tomó cartas en el asunto. Ahora, él ya separó a los hermanos, que ese era el cometido, dice, el objetivo de José Cabello, que el objetivo era que los separaran, que pudieran estar, por ejemplo, que estuviera tanto, ojo, tanto Mónica salvoguardada de el hermano, así de simple, y que el hermano no se acercara a Mónica, por eso tiene ya una levantada esta denuncia, la fiscalía ha puesto distancia, que el señor José Dossetti no se puede acercar a la hermana, hay una, una, un metraje que no puede él acercarse para nada, ni a la vivienda, la fiscalía ya puso veinticuatro horas a policías para salvoguardar su estancia, están vigilando su casa, están viendo el tema del brazalete, creo que en estos días se lo van a poner para que ella, Mónica Dossetti, también lo accione y que diga, a ver, peligro, en este momento, por favor, asístanme, y el señor José Cabello dice que no ha ido a levantar la denuncia porque está contagiado, que en estos momentos de contagio le dijeron, señor, primero se tiene que sanar, ver que le puedan hacer la siguiente prueba, y que usted, entonces, ya al no tener este tema del contagio, pueda ir a la fiscalía y pueda levantar la denuncia de hechos, usted como testigo, y mostrar los videos en donde están viendo absolutamente todo, todo lo que se registró en ese video, así las de simple. Ahora, usted y yo nos preguntaremos, ¿ese documental Mónica sabía que querían hacer un documental de su enfermedad? ¿Ella lo habría autorizado? Pues contesta José Cabello que sí, que de hecho lo invitaron a participar, que él ya había levantado imágenes, no de Mónica, sino de ubicación, esta es la propiedad, viven en Morelos, en Tepoztlán, ella llegó en estas condiciones, en fin, comenzaron con este, con este tema de poder levantar imagen para ubicar el lugar. Ahora bien, en el momento que José Cabello dice que él está en esta casa, compartiendo previo, en otra casa, que son dos, como se los dije al inicio del video, él que la ocupa solamente de fin de semana, cada fin de semana, dice que desde que llegó Mónica Dossetti desde hace cuatro meses, jamás se presentó, asistió, preguntó, estuvo por ahí de visita, ningún familiar de Mónica Dossetti, ninguno, ni la mamá, ni la hermana, ni nadie, nadie. Entonces, por eso este señor dijo, yo ya puse la alerta, la alarma, por eso me dirigí a este reportero que cubre la fuente de denuncia de la nota roja, y vaya que ha logrado tener impacto en la sociedad, ¿por qué? Porque ahora no nada más nosotros como prensa estamos investigando, indagando, preguntando, queremos saber la realidad de la vida de Mónica Dossetti, para que también pueda asistirla a la fiscalía, una institución, en fin, hay muchas personas que en este momento han ofrecido su apoyo para poder resguardarla, cuidarla, apapacharla, y ¿qué cree? Dice que en estos momentos le han quitado el teléfono, Mónica Dossetti no está comunicada, y los familiares, porque también hubo una cámara indiscreta de ventaneando que entró a la propiedad que empezó a grabar desde afuera hacia adentro, solicitando de por favor, estamos preguntando por Mónica Dossetti, ustedes nos pueden dar algún informe, había dos mujeres, en una mesita como en el patio, ahí la grabaron, y las dos mujeres, ninguna fue para decir, ah, buenas tardes, no, pues no le puedo dar informes, o disculpe, no podemos atenderlo, no, nada, lo que hicieron fue meterse a la casa, pero hubo una tercer mujer que se vio abordando una camioneta que es muy parecida a Mónica Dossetti, y que pareciera que es la hermana, ahora bien, José Cabello le dicen, señor, hay varias imágenes, usted nos puede confirmar quién es la mamá, quién es la hermana, quién es la otra mujer que está sentada ahí, y el señor dice, no le puedo confirmar y no les puedo decir por una simple razón que yo a la familia de Dossetti solamente los contacté vía telefónica, no los conozco físicamente, entonces, por un lado, dos buenas, una buena noticia y otra, pues no tan buena. La buena noticia es que Mónica Dossetti en estos momentos ya está salvaguardada por parte de la Fiscalía de Morelos. La prohibición al domicilio de José Dossetti es una realidad. No, no tiene en estos momentos autorizado acercarse a la vivienda. Los elementos de seguridad están vigilando a Mónica Dossetti desde afuera del domicilio de día, de tarde, de noche. Hay un médico legista que ya la revisó y que están evaluando cuál es su estado físico y también cuál es su estado mental en estos momentos. Y además está asistida por una psicóloga. O sea, después de todo este escándalo, qué bueno, dentro de lo malo, qué bueno que está siendo asistida por médicos, por psicólogos, por la Fiscalía y por la policía que está ahí de día, tarde y noche. Eso es por un lado. Lo terrible es que entonces no solamente la asistencia la requiere Mónica. José Dossetti, entonces también con todo lo que ha reportado el señor José Cabello, entonces también necesitaría una asistencia física. O sea, me refiero a un médico para revisar cómo está físicamente y cómo está mentalmente. Ahora, el que lo hayan visto caminando como somi, dice José Cabello que en estos momentos, pues también el teme de que esté suministrando algunos, se esté intoxicando. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está suministrando? Ahora, José Dossetti había dicho que sí, que tenía un medicamento, que suministró un medicamento que le afectó su sistema nervioso y que por eso se puso así en el momento en el que Mónica Dossetti, pues, en esta imagen la comenzó casi ahora, ¿sí? A extraño, a asfixiar, así las cosas. De verdad es que es muy lamentable que no pueda decir las palabras correctas como son por un tema de censura. Estoy trabajando con mi equipo también para lograr tener otras transmisiones en otras plataformas en donde sí podamos decir las cosas como son. En fin, una historia de horror en donde se tendría que ir a través de una trabajadora social, la gente, saber cuál es el motivo principal por el que Mónica Dossetti no tiene la asistencia de sus familiares, solamente el de su hermano. Un hermano que, en efecto, estamos viendo que el testigo señala que está enfermo, que no está bien de su salud mental y que esto está arruinando la existencia no sólo de Mónica, sino de los dos. Gracias por comentar. Leo lo que escriben. Karina Martínez, es muy triste que esa familia esté sufriendo tanto por su falta de salud mental y sin y sin dinero enfermos. Qué triste. Gracias, Karina. Bienvenida a este canal. Qué linda por tu comentario. ¿Quién más anda por aquí? Dicen Lili Montañez. Qué tristeza. José García escribe, lo que sí podemos hacer es ayudar a Mónica, todos a quienes nos encantó su trabajo en las cámaras y como ser humano. Es ayudar a Mónica, pero José, no sabemos cómo, cómo lo vamos a ayudar, porque en estos momentos hay muchas personas que quieren asistirla, que quieren ayudarla, pero ahora ya no contestan los teléfonos ni sus familiares. Entonces, si ustedes, una institución, una fundación, una persona quiere ayudar a Mónica Dossetti, en estos momentos nadie, ni sus familiares, ni la gente cercana contestan el teléfono. Así las cosas. Dice por acá, Hilda Chávez. Te me fuiste, Hilda. Gracias. Los dos son dignos de compasión. Es que, como me están escribiendo, dos personas enfermas, dos personas que en estos momentos no están bien de su salud mental, que de hecho, si usted me lo permite, voy a hablar con una psicóloga, porque un especialista nos tiene que expresar qué es lo que está pasando, para que el día de mañana se lo pueda compartir. Y entonces, con base a un especialista, entonces vamos a entender lo que sucedió. Pati NZO, gracias por tu comentario. La gente que, gracias por tu comentario. Si quieres hablar conmigo, mándame, por favor, un correo a mi contacto, contacto.multimedia7 con número, arroba gmail.com. Qué cosas de trabajo, por ahí las podemos ver. Bere Castillo, y muchas gracias por tus cumplidos. Hola, Angie, por fin puedo disfrutar de tu programa y de tu editorial en vivo. Todo esto es plenamente gracias. Abrazos también para ti, Bere. Ay, ayúdenme a a leer la palabra, porque hay cosas que no puedo. Entonces, estoy viendo, de hecho, con mi equipo de trabajo, ver otra plataforma en donde podamos hablar sin censura, decir las cosas como son, y no me refiero a decir palabrotas, groserías, peladeces, no. Pero hay cosas que hay que decirlo, como el mensaje de Bere, que lo está diciendo como es, pero aquí por un tema de censura en YouTube, no lo puedo hacer, porque están muy, pero muy estrictos con los contenidos, por el tema de que los niños también están, y entiendo, en una computadora, en un teléfono celular, están ahí indagando a ver qué encontramos, y luego que se topen con una cosa horrible, o con un tema sensible, lo entiendo, lo entiendo. Y yo les agradezco mucho que usted esté conmigo en mi canal. Cada día somos más. Oigan, les quiero invitar a todos los que no se han suscrito a mi canal. En Multimedia 7 vamos por medio millón de personas siguiendo este canal con contenidos hablando del mundo del espectáculo. Me quiero comprometer con usted, que si me apoya, se suscribe, formas parte de mi familia digital, familia Multimedia 7, y ya eres parte de. Vamos a hacer un video interactivo. Perdón, salud, gracias. Vamos a hacer un video interactivo en donde ese día que llegamos al medio millón de personas en Multimedia 7, y en Angélica Palacios Real en YouTube, que estamos a punto de llegar a los cien mil, ese día vamos a hacer una transmisión larga, larga, con invitados especiales, soltando las cosas como son. Si ese día no monetizo, no hay ningún anuncio comercial, no me va a importar porque lo más, lo más querido, lo más valioso de este canal es la asistencia de ustedes. Este canal de YouTube se ha convertido en una familia y usted forma parte de ella. Familia digital, familia Multimedia 7, te recuerdo que te sumes a esta familia, y juntos vamos con el festejo, ¿qué le parece? Festejemos que cada día somos más, ahí vamos avanzando poco a poquito, gracias a tu preferencia, gracias a tu confianza, y suscríbete por favor, Multimedia 7, cuatro canales, Angélica Palacios Real, aquí en YouTube, suéltalo aquí, y comunicamos emociones, servicio directo, gratis para ti, y si me ves en Facebook, por supuesto que te puedes sumar a Angélica Palacios Real Oficial y Multimedia 7. Hasta aquí mi reporte, gracias a todos por conectarse, déjeme un comentario debajo del video, todos, absolutamente todos los veo, y yo regreso con otro video para hablar del mundo del espectáculo, porque ¿qué cree? La información no descansa. Gracias a todos por conectarse, y bienvenidos a mi canal, gracias por formar parte de mi familia, Multimedia 7. Besos para todos. Gracias por sintonizarnos en suéltalo aquí, con Angélica Palacios, soltamos lo que otros callan. Hasta la próxima. Multimedia 7 Multimedia comunicamos emociones Multimedia 7 7 comunicamos emociones activities 0 Den esta As Des easy mun cette CON